Pelear con la pandemia, luchar contra la economía, luchar contra los gastos, los suplices. Bloqueamos la entrada, pusimos anuncio, les compramos mascarillas. Pero viene el invierno y no sabemos qué es lo que va a pasar. Más hipocresía, más maldad, más egoísmo de todo. Pero el mortgage nunca me lo perdonaron. Primero todos hicieron el examen de la prueba del COVID, que fue un pejito insupensable. Todos nos quedamos sin trabajo, nosotros los empleados. El alcalde está un día dando un paso para adelante y otro para atrás, nos tiene mareados. Hemos visto nosotros a muchos locales al frente de nosotros cerrar y eso es muy triste. Joaquín, Joaquín Portillo. Joaquín, ¿tú eres el dueño de este restaurante? Socio con otra persona, sí. Tenemos cuatro años entrando a cinco años acá en este local. ¿Y aquí en los Estados Unidos hace cuánto tiempo que estás? 32 años. Casi la mayor parte del tiempo que he estado acá he trabajado en el restaurante. Como dueño tenemos como siete años junto con mi socio. Pero siempre he trabajado en el restaurante acá en Nueva York. Realmente no cerramos por mucho tiempo, lo hicimos por unos días solamente para asegurarnos que todos nuestros empleados estaban bien. Una vez que pudimos confirmar que estaban bien, volvimos a reabrir con las medidas obviamente, asegurarnos de que estaban protegidos. Limitamos el acceso de los clientes, bloqueamos la entrada, pusimos anuncio, les compramos mascarillas. Y básicamente estábamos al tanto de lo que el Departamento de Salud estaba aconsejando para que pudiéramos de alguna manera evitar que ellos se enfermaran y que pudiéramos al mismo tiempo continuar funcionando. ¿Cómo hicieron para sobrevivir, para pagar la renta, los billes durante ese tiempo? Bueno, nosotros negociamos con el dueño del edificio. Le dejamos saber que no teníamos por el momento y él es una persona bastante comprensible, no nos dio ningún problema. De hecho nos dio un break en el total de la renta durante los primeros tres meses después de que abrimos y ya nos hemos puesto al día. Bueno, creo que el mayor cambio es el que tengamos que estar ahora aquí afuera. No podemos traer a la gente adentro. Las ventas de delivery han aumentado, pero obviamente las de dentro del salón, hubo un tiempo que definitivamente estaban eliminadas completamente. Ahora con esto que nos permiten tener las mesas afuera, ayuda. En realidad es de beneficio. Pero viene el invierno y no sabemos qué es lo que va a pasar. Si bien vemos muchos negocios que tuvieron que cerrar las puertas hasta hoy día no pudieron recuperarse, de ustedes como empresa, como restaurante, ¿qué hicieron para no tomar esa determinación? Bueno, creo que para nosotros no es tan difícil por el tipo de concepto que tenemos. Nuestro concepto funciona con un porcentaje de delivery, pick-up y to go amplio. De manera que aun cuando estamos cerrados tenemos todavía la capacidad de funcionar la parte de las mesas que viene siendo como el 30-40% es la parte que más se ve afectada. Creo que nos daremos cuenta de qué manera va a afectar ahora que venga el invierno. Por el momento, aunque ha bajado, el hecho de tener las mesas afuera nos ha ayudado. Pero cuando venga el invierno nos vamos a dar cuenta del impacto que realmente se va a dar. El nombre es Homemade Taquería y tenemos diferentes maneras de ser encontrado. Obviamente cuando la gente camina. Entonces tenemos una website donde tenemos la información necesaria, el tipo de comida, tenemos el menú. Y de hecho la gente puede usar la website para poder ordenar directamente, cosa que les pediríamos que hicieran. Porque si ordenan a través de otros medios como Grubhub o UberEats, ahí nosotros tenemos que pagarle un porcentaje a ellos. Pero cuando ordenan directamente de nuestra website no hay fee que nosotros tengamos que pagar y eso nos permite darles mejores opciones, más oportunidades y el precio es un poco mejor. Y las opciones son más amplias también. El nombre del restaurante nació mi socio que me está llamando ahora. La historia, deberían de estar hablando con él, porque la historia de él es bien interesante. Cuando vino de México, él ya trabajaba en la Ciudad de México en una taquería. Cuando él vino para acá, empezó a trabajar en construcción y eventualmente el sueño de él era poner algo de lo que él estaba haciendo allá. Taquería, ¿verdad? Es obviamente lo que nos dedicamos a vender tacos, pero él quería dar un mensaje al mercado americano de que era hecho en casa, es homemade. No es el típico Taco Bell o cualquier otro tipo de restaurante, sino que es algo realmente que se acerca mucho a lo que en la casa nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras madres nos preparaban. Esa es la idea. Lo que uno debe de hacer como inmigrante es no olvidar el sueño que traía y emplearse realmente en eso. Otra de las cosas es que no es fácil el principio, es muy difícil, pero si uno mismo lo trabaja, uno tiene la oportunidad de, si no le vas a poder pagar a un empleado, por lo menos puede sobrevivir, que eso es básicamente lo que nosotros hicimos en un principio. Nosotros hicimos todo. Pintamos, pusimos pisos, hicimos las mesas, montamos para la mayor parte del equipo y de esa manera nos pudimos ahorrar el pagarle a una compañía que lo hiciera. O sea, todo lo que nosotros vemos dentro del restaurante fueron hechos por ustedes. Bueno, el equipo obviamente no, pero el resto sí. El horario de operaciones por el momento es de las 11 de la mañana a las 12 de la medianoche. Durante la semana los delivery los detenemos a media hora antes, como a las 11 y media, 11 y cuarto, pero el local está abierto hasta las 12, todos los 7 días. ¿Cuál es el número de teléfono con que la gente se puede comunicar? Sí, es 718-440-3307. Muchísimas gracias y éxito.